¡Ay, cabrón! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ay, ese pinche canto! ¡Ay, güey! Bueno, el día de hoy voy a hacer el reto de qué hay en la caja. Como ustedes ya saben, muchos youtubers lo han hecho y se me hizo súper divertido. Y para eso quise que me acompañara mi esposo. Y pues bueno, vamos a empezar con el video y para esto necesitamos una caja. Y bueno, vamos a comenzar con este reto. El reto consiste en que alguien que está atrás de la cámara nos va a poner cosas adentro de esta caja que nosotros no sabemos qué son. Entonces vamos a meter la mano por aquí y únicamente intentando tenemos que adivinar qué cosas son. Al final de todo, el que haya adivinado más cosas, obviamente, es el que ganó. Y esa persona le va a poner un castigo a la otra persona, ¿ok? Y pues como es el canal de mi mamá y esposa, pues va a comenzar ahí. ¡Ay, ¿yo por qué? Venga, y empezamos con la primera cosa, por el primer objeto. Y comenzamos con la primera opción. ¡Vamos! ¿Ya? ¿Ya? ¡Ay, no! ¡No sonre a mi padre! ¡No, amigo! ¡No! ¡No! ¡Ahí está pegado! ¡Perozoso! ¡Ay, no! ¡Es la cita! ¿Qué? ¡Es la cita del cartón! ¡No! Eso debe contar como una palabra. ¡No! ¡Es una... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Maraca? ¿Maraca se llama? ¿Sí? Bueno, primer punto. Objeto número 2. Ya mano de misterio. Sí. Mano misteriosa. ¡Qué asco, güey! Es una linda para los pies. ¡Asco! ¡Guájala! Llenos de caer. Llenos peritos ahí. Llenos de caer los tarrones a la vez. Bueno, 1 y 1. Objeto número 3. ¡Ay, qué asco! ¡Ah! ¡Un peludo! ¡Qué asco! ¡Es el peludo! ¡Ay! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¿Qué me pusieron? ¡Se mueve, se mueve! ¡Ay! 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 Peluchito, no sé. ¿Eso es lo que vas a fijar? Ya hay que hacer una, ¿eh? Peluchito. ¡Ah, Chile! ¡Se mueve! ¡Qué pedo! Mentira que se movía y se... ¿Es peluchito? Sí. ¿Sí, va? Objeto número 4. ¡Es el sombrerito de Chile! ¡Qué pedo es el Chile! ¡Sí! ¡Qué es un control! ¿Con dónde tenés? ¡Ah! ¡Perdón! ¡Pero viste, es un teléfono! ¡No! ¡Eso es todo! Siguiente o qué es? ¡Manchi! ¿Qué? ¡Hasta acá, güey! ¡Es la comida de Gachi! ¡Ay, es un tiradero! ¡Comida para la perra! Bueno, tú no puedes dejar el palo a morir. ¡Me echaste la nariz! ¡Ay! ¡Una! ¿Me tocan puras cosas peludas? ¡Pan! ¡Ah! ¡Pan! ¡Ah! 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 ¡Una ropita de peluche! ¡Compita! ¡A ver! ¡Sí, lo sé! ¡Ah! ¿Qué es esto, la barba? ¡Sí, es una barba! ¡Tiene comida de Gachi! ¡Muy bien! ¡Eso quiere decir que llevo dos de ventana! ¡No! ¡Venga! Siguiente ojero. ¿Es esto nomás? ¡No! ¡Qué pedo! ¡Es un duro! ¡Es un duro! ¡Está todo ocurrioso! ¡Asco! ¡No, ya! ¡Guido! 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Guido! ¡Ah! ¿Qué parte del guido no es siguiente? ¡Venga! Siguiente ojero. ¡Es una bolsa con... ¡Es... ¡Ay! No sé, está... ¡Viscos! ¡Viscos! ¿No sabes qué es bizcoso? ¿Es una bolsa con gel? ¡Sí! Bueno, última cosa. Última cosa para que se deshiera. ¡Listo! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ay, es el pinche cacto! ¡Ay, hombre! Ya no sabés que la que está poniendo las cosas es mi madre. ¡Me puso cactus! Bueno, por lo menos gané. ¿Sí es verdad? ¡No manches! Bueno, gané. Por lo tanto, tengo que ponerle yo un castigo a ella. Y el castigo va a ser uno de los mejores castigos que le puedo poner. Obviamente, pues ya no toma ni nada. Entonces, le voy a dejar que se come un trago grande de esta botella de vino. ¡Ay, mamá! Está arruinado en mi año nuevo ya. ¿Qué? ¿Ya quito el acabo? ¿No? Esa paña, ya toma. Esa de serena yo tenía paño nuevo. Venga, venga. A ver, estábola. ¿Te sirve esto? ¿Qué chupo? ¿Mejor es castigo que no? Por usted. Tiene que hacer todo, ¿eh? Fondo, fondo, fondo. Te jaló, te jaló, te jaló. ¡Qué malo! ¡Está bien malo! ¡Me puso ya! ¡Ya, tú ya está! Tenga poquito, vamos. Fondo, fondo, fondo. Y bueno, el rato cumplido Hasta aquí llegó el video Y bueno, esto fue todo por el video de hoy Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado y que les haya sacado por lo menos una sonrisa Y pues como pueden ver, me tocó perder Y a mí también, perfecto Pero ya me recibí mucho haciéndolo la verdad En la tibiu Sí me pegó I'm very happy No olviden suscribirse, darle like, compartir y suscribirse si no lo han hecho No olviden suscribirse Algo más Se lo pegó No olvides darle like, compartir y suscribirte si no lo has hecho para formar parte de esta familia Y nos vemos para la próxima, bye